Y el resplandor fue como una luz, salió brillante, salían de sus manos. Y el resplandor fue como una luz, salió brillante, salían de sus manos. Y allí estaba, y allí estaba, y allí estaba, y allí estaba, escondido su poder. Y allí estaba, y allí estaba, y allí estaba, escondido su poder. Tu gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Tu gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como una luz, salió brillante, salían de sus manos. Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes, salían de sus manos. Y allí estaba, allí estaba, allí estaba, allí estaba, escondido su poder. Allí estaba, allí estaba, allí estaba, escondido su poder. Y allí estaba, allí estaba, y allí estaba, escondido su poder. Y allí estaba, y allí estaba, y allí estaba, escondido su poder. Allí estaba, allí estaba, y allí estaba, escondido su poder. Allí estaba, y allí estaba, allí estaba, escondido su poder. Allí estaba, y allí estaba, y allí estaba, escondido su poder. Allí estaba, y allí estaba, escondido su poder. Allí está, escondido su poder. Allí está, escondido su biológico. Rayos brillantes salían de sus manos, que en el cantor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. Allí estaba, allí estaba, allí estaba, allí estaba, allí estaba, allí estaba, escondido su poder. Y allí estaba, allí estaba, allí estaba, allí estaba, escondido su poder. Y allí estaba, allí estaba escondido su fe. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus majos. El resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y allí estaba, allí estaba, allí estaba escondido su poder. Y allí estaba, allí estaba escondido su poder. Y allí estaba, allí estaba escondido su poder. Y allí estaba escondido su poder. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. El resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y allí estaba, allí estaba escondido su poder. Y allí estaba escondido su poder. Aleluya. 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 Oh, gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a mi alma que alabas. Oh, gloria a tu nombre. Gracias. Gracias Dios. Oh, poderoso eres Dios, mi alma se alaba y se alaba bendito a Dios, a las ofrendas, a los diezmos, lo que usted haya traído para Dios, Dios bendice al dar a la ley, Señor amado, bendito Dios, abenle a nuestro hermano, oh, poderoso eres Dios, aleluya, santo Jesús, adora mi alma, cordero santo de Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a su nombre, dar a la ley, gloria a su nombre, bendigo, bendito amado, bendito mới, la gloria a su nombre, hermano. Gracias por tus bendiciones, Señor amado, por el pan de cada día, gloria, gracias por la vida, por la salud, gracias por el trabajo de cada día, gloria. Gracias por la fuerza y la fortaleza que recibí para su飯 a nuestras vidas, Señor amada, sigo obrando en tu pueblo de una manera especial, Padre, ayúdenos, Señor amado, con un corazón davigoso con un corazón Señor amado íntegro, honesto delante de ti Padre en el nombre de Jesús gracias por tu pueblo en esta noche Señor amado, gracias por tus bendiciones que hemos recibido Padre, que son innumerables, son incontables Padre gracias por todas las cosas Padre en el nombre de Jesús te damos gracias en esta ofenda Padre Amén Gloria Aleluya Santo Gloria Estarás tú velando con las diez vírgenes